y ah y con medieval los caballos por aquí pasando es un día grande por el tiempo ha sido por el terremoto pues menos mal no se cayó, que no vea se cae por eso digo que pesaba tanto que se ha quedado ahí como... no se que tiene que pesar eso, tiene que ser una barbaridad que no ah, venga, voy, un segundo no sabía que la vaca es también por la vaca que tiene debajo del emblema ¿cómo está la agüita? estupenda, ¿no? está divina, ¿no? no lo que veis se llaman vainas las semillas están dentro de las vainas igual que la del agarrón pero yo estoy de nuevo estoy de nuevo yo digo Lo que estamos viendo es lo que ves dentro de una caldera, estamos dentro de una caldera. Se la está abonado lentamente con el fruto. La forma cristalina. Hay una forma un poco hexagonal en algunos, lo que pasa es que se ha roto mucho. Por ejemplo allí tiene una parte quebrada que parecen escamas de pescado, que se queda cuarteado. Y esto se ve que han cortado porque lo utilizan también de cantera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Vamos, vamos! La roca va pillando esa coloración porque se va oxidando. Tú ves que hay muchas plantas, las plantas cuando se descomponen, se descomponen los minerales y al final dan esos tonos. ¡Vamos! ¡Venga ese grupo, Maquinón! ¡Subiendo! ¡Vamos en alta, que vamos sobrados! ¡Qué guay! ¡Qué guapo la cueva, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué cara! ¡Vamos! ¡Quieta ahí! ¡No te vuelvas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sigue! 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 ¡Gacha! ¡Gacha! ¡Que saliste! ¡Párate ahí! ¡Quitame la foto! ¡Ole! ¡No verás qué guapo, tío! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Llegamos! ¡Qué sitio! ¡Oh! ¡Otro parto! ¡Flipante! ¡Bajar hasta abajo ya! ¡Sí! ¡También! ¡Ahora que te vas allí! ¡Ólelo! ¡Muyendo la posta! ¡Ay! ¡Quiero también el pate! ¡No! ¡Aquí es todo lo que queda ahí! ¡Espectacular! ¡Pero le quería tan bonito con las nubes! ¡El Matulcaiza! ¡El isloque ahí en medio! ¡No pasa nada! ¡La isla de Benidorm! ¡Qué guay! ¡La isla de Benidorm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Dô! ¡Dónde es! ¡Dónde es! ¡Dónde es! ¡Dónde es! ¡Dónde es! ¡Ah! ¡Dónde es! ¡Dónde es! ¡El país de las maravillas! ¡Un mundo ideal! ¡Aquí como nos peamos, vamos bien! ¡Salimos a ver! ¡Salimos! ¡Ya me ha nacido el mundo! ¡Vamos! ¡Un mundo ideal! ¡Aquí se va a tener un chelayo, ahí viene! ¡Yo vio a ganar el café! ¡No, hija! ¡Ya le he hecho la mañana! ¡Ah, vale! ¡Con la vista y la llave! ¡Han hecho la vista y la llave! ¡Claro! ¡Y hoy en the morning! ¡Y hoy en the morning! ¡Y el agua! ¡Agua al suelo! ¡Agua al suelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Los ha nacido durante!